¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Espero que se encuentren super bien Aquí es Lipiracun Comentante Vamos a continuar en donde lo dejamos en el capítulo anterior chicos Y bueno, el día de hoy vamos a hacer por fin el túnel roca chicos Sé que ya habían pasado dos días chicos sin video Pero bueno, aquí estamos chicos con muchas ganas Y bueno chicos, vamos a utilizar a nuestro queridísimo Beldsprout Para utilizar destello y de esa forma poder alumbrar este túnel chicos Así que vamos a ver que aventuras nos aguardan chicos ¿Qué Pokémon encontraremos? Y sobre todo chicos, seremos capaces de llegar sin haber desperdiciado tantos objetos curativos chicos Y bueno, para conocer la respuesta pues vamos a ver que tal se nos da chicos Así que vamos para allá Y primer combate del día de hoy chicos Vamos a pelear contra este Pokéfan Y nos saca a Kubon chicos, tuvimos bastante suerte ¡Wow! Golpe crítico, pero ahí está, lo revertamos perfecto Así que 427 Bueno, bueno, vamos a sacar a nuestro queridísimo Rayito Y Slow Pop, vamos a ver si lo matamos de un somple rayo Y ahí está chicos, perfecto Así que bueno, vamos a continuar chicos Nos da 1104 PokéDólares Así que bastante bien Un repelente, bueno chicos No nos vamos a quejar Un repelente luego nos viene bastante bien Un Yodu chicos Así que vamos a reventarlo Espero por lo menos llegar al nivel 28 o 29 chicos Por ahí a mis Pokémon Entonces vamos a ver si es posible Ahí nos salió un Mankey Menkey, como quieren decirle chicos Machop Machop Bueno, Machop chicos es un Pokémon interesante Yo lo he llevado en algún equipo Y bueno, si es bueno chicos Pero no, en esta ocasión no lo vamos a capturar Bueno, aún no chicos Así que a ver, vamos a ver Si tenemos Aquí está, aquí está chicos Perdón La super poción Para curar a nuestro queridísimo Kame Ya que ese Cubón chicos Si era Cubón Creo que si Nos dio bastante Duro eh chicos Si que pegan bastante duro Así que bueno Un repelente Y vamos a tratar de Pasar a esto lo antes posible chicos Y bueno Esas piedras chicos Que acaban de ver Las podemos romper con Golpe roca me parece Y nos sueltan objetos chicos O por el contrario Nos puede aparecer algún Pokémon Así que Vamos a seguir chicos Y otro Pokémaniático chicos Y nos saca otra vez a Slowpoke Así que vamos con Mordisco Ya que es muy eficaz Ya que este Pokémon Es tipo agua psíquico chicos Así que Mordisco nos viene bastante bien Y si que dan pasta estos chavos Así que bastante bien Y Repelente dejado Así que Yo creo que vamos a utilizar otro chicos Para que no estén dando la turrita Los otros Pokémon Y a ver Vamos a ver que nos da Un revivir Bueno Bueno un revivir es bastante bueno chicos Así que vamos para allá Nos enfrentamos a esta Dominguera Y nos saca a Odish Así que vamos a sacar A nuestro queridísimo Pidiotto ¿Dónde está Pidiotto? Ah Ahí está chicos Lo siento Y vamos Ah Nos duerme chicos No puede ser A ver Vamos a ver Vamos a ver Mmm Ahí está Un despertar chicos Bueno Dulce Aroma Creo que Perjudica la evasión chicos Algo así Ahí está De un solo golpe chicos Lo matamos Ya quiero conseguir Vuelo Pero aún no chicos Volvasor Muere Obviamente Nivel 27 chicos Bastante bien Ataque Alan Ataque Alan Así me interesa Si me interesa chicos Y vamos a quitarle Placaje chicos Vamos a quitar Placaje ya que Ataque rápido es mejor Y obviamente Ataque Alan Lo supera Así que bueno No nos da tanto Dinero Pero bueno Estuvo bien chicos Así que vamos a ver Por aquí Por aquí chicos Ahí hay otro combate Como les digo chicos La razón por la que estoy Haciendo todos los combates Esencialmente Es para subir de nivel Chicos Y conseguir dinero Ya que quiero Tener ya mis Pokémon A su máxima Así que Cubone chicos Y pistola de agua Y híjole Casi lo matamos chicos Vamos con giro rápido Ah no Que tonto Toma Otro Ahí está chicos Y nos dan Miren nada más Es que estos locos Pokémaniacos chicos Nos dan bastante dinero Eso es muy bueno Así que a ver Vamos a ver Pip 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 No perdón chicos Vamos a cambiar Perdón Perdón chicos Ahí está Prissy Ya que Prissy También tiene Doble patada chicos Ataque de tipo lucha Y nos puede ser Bastante útil chicos Así que vamos a enfrentarnos A este montañero Vamos a ver Que nos tiene que decir Bueno Geodude Doble patada Y bueno Casi lo Bueno casi mitad de vida Casi chicos Casi Me gustaría Casi nos revienta chicos Con esa magnitud De nivel 5 Nivel 27 chicos A Prissy Bien 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 Vamos bien Vamos a curar Chicos Yo creo Bueno Está bien chicos De todos modos Ya la super La poción normal Ya no nos sirve Como tal Así que de todos modos Vamos a utilizarla Y bueno Hoy se montañero A rayos No me acuerdo chicos Que aquí había otro La verdad Pensé que había un objeto Nos saca macho Y vamos a ir Con arañazo Bueno No super eficaz Y miren chicos Y perfecto Lo envenenamos Eso Siempre nos viene Bastante bien chicos Movimiento sísmico Si nos bajó Un poquito más Pero ahí está Lo reventamos Onix Vamos a continuar Chicos Doble patada Y bueno Mitad de vida Aproximadamente Así que bien A ver Permítanme un segundo chicos Ya chicos Lo siento Es que tomé un poco de agua Así que bueno chicos Vamos a continuar El repelente Vamos a utilizar Yo creo que otro chicos Si es que tengo La verdad Ah Revivino Acá está chicos Ahí está Repelente Así que vamos a seguir chicos Y ya Por aquí es todo Subimos estas Escaleritas Y bueno Aquí tenemos otro combate chicos Y aquí abajo otro Así que vamos a ir por orden chicos De todos modos A todos los voy a derrotar Así que bueno Geodude otra vez chicos Doble patada Y bueno No sé por qué Le bajamos un poco más A lo mejor Yo creo que es por el nivel chicos O tal vez Los otros tenían aumentada La defensa O algo así Así que otra vez Doble patada Si miren chicos Lo ven Son del mismo nivel Y este resistió más Eso es por la naturaleza Que tiene Le ha de aumentar En la defensa Así que bueno Este Pokémon chicos De Geodude Un futuro golden Yo si los he tenido En mi equipo Tuve suerte Y me tocó uno Que le baja la defensa Especial chicos Y le aumenta La defensa física Y era una bestia chicos Para derrotarlo Porque de verdad Que aguantaba Como un campeón Y también pegaba Muy 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 fuerte Chicos Así que vamos a sacar A Pidgeotto Para reventar A Machop Tornado Y ahí está Fuera de aquí Gran ataque Chicos Gran ataque Tornado Por eso no lo quise quitar Chicos Porque aún así Lo íbamos a utilizar Así que vamos Contra este Con que si Oscar Vamos aquí Me llama Oscar Chicos Y pistola de agua Y ahí está Más que suficiente Para derrotar A este Onix Así que vamos a utilizar Otro Ya que vamos a subir El nivel 28 Chicos Y me gustaría llegar Por lo menos ese nivel Obviamente si podemos Subir más Pues que mejor Pero si no Ahí está chicos 28 Ya por lo menos Cumplimos el objetivo Ya que como les menciono Chicos Ya quiero llegar al 30 Para empezar Para poder evolucionar Ya nuestro queridísimo Prissy Por detrás Ahorita ya está Debilitado chicos Pero bueno No pasa nada Podríamos revivirlo Pero no quiero desperdiciarlos Revivir chicos Miren una cuerda huida Perfecto Ya que son un poco caras Las cuerda huida chicos Y nos sirven Bastante Si llegáramos a Estar muy muy mal Chicos Pues podemos Salir de la cueva Curar Cambiar Pokémon Comprar cosas Y ya podemos continuar chicos Así que bueno Otro Yodo Y vamos a ver Que tal se nos da chicos Vamos a ver si Escavar Le puede hacer algo La verdad Oh madre de dios Si iba a decir La verdad No estoy seguro Y vieron ese golpe chicos Lo destrozo Eso quiere decir entonces Que el tipo tierra chicos Ah Se me olvidó mencionarlo chicos Magnitud Terremoto Todos esos golpes Si pueden afectar Un Pokémon que esté utilizando Escavar chicos Así que hay que tener Bastante cuidado con eso Pero bueno Es bueno saber que Nuestro queridísimo Sun Slash Es eficaz ¿No chicos? Y puede hacer algo Contra esos Pokémon Así que bastante Así que bastante bien Y vamos a ver chicos Algún objeto No de momento no chicos Parece ser Que no Lástima que no tenemos Buscaobjetos Saurine ¿Será Saurine no chicos? En Pokémon X Me parece La verdad No recuerdo Como se llama Pero bueno Buscaobjetos chicos Ya que no cumplimos Con los Pokémon Necesarios Para que nos lo otorgaran Pero bueno chicos No pasa absolutamente nada Como pueden ver Rayo es bestial chicos Lo reventamos De un solo golpe Ya que también Aparte Rayito tiene Bastante ataque especial chicos Obviamente También cuenta Con un buen ataque físico Entonces Yo creo que se compensa A mi me gusta un montón Este Pokémon chicos Raichu Me gustaría tenerlo en el equipo Pero la verdad Ah Esperen Ah este nos enseña Un movimiento chicos Ah Avalancha se llama No De momento no Porque Si lo quiero aprender chicos Pero De momento no Así que vamos a ver Un Ether máximo Bueno Ether máximo Está bien Y aquí tenemos este señor Vamos a enfrentarnos Al montañero Y a ver que tal se nos da Y pues Vamos con Zansla Chicos Ya que Pudimos ver que es Muy muy bueno Contra estos Pokémon Uy casi lo reventamos Y que será chicos Un corte A ver Ahí está chicos Corte Lo reventó Otro Geodude Y vamos a sacar No No Escavar chicos Vamos a continuar Para ver si logramos Subirlo del nivel 28 Y Uy bueno Ya casi Vamos a hacer otro Escavar Uy ya nada más Tenemos 5 chicos Uf Un poco jodido Pero bueno Se sube la defensa Pero no creo que aguante Un segundo Sí segundo Escavar No chicos Ahí está Lo derrotamos Casi subimos al 28 Lástima Yo que esperaba De verdad chicos Poder subir Híjole Recuerdo que Allá había uno Ah si me vio Que mala onda Pero bueno No pasa nada chicos Otro Pokémaniaco Les gustan mucho Los Slowpoke Pero es mejor Que tengan esos Pokémon Chicos A que me saquen A un Repugnante Magnamite Magnetón chicos Porque de verdad No los tolero No los tolero Los Pokémon A cero Así que bueno Chicos Rayo Obviamente son Bastante buenos Si me gusta Utilizarlos Pero es jodido Cuando te enfrentas A ellos Y no llevas Algo Eficaz No chicos Así que bueno Rayito Nivel 27 Perfecto Ya llegamos Al nivel 28 A nuestro queridísimo Kame Que era lo que más Me importaba Chicos Y bueno Ya estamos a punto De salir Quiero recordar Chicos La verdad No recuerdo bien Bellsprom Vamos a cambiar Yo creo Chicos Vamos a sacar A Pidgeotto Entre más rápido Mejor También ya va a subir Bueno A subir entre comillas Chicos Al 28 Bueno Con este Puede ser Chicos Puede ser A lo mejor No con esta Pero Si Lleve de llegar La ventaja Chicos Al ser Este Pokémon Hembra También es que No nos va a poder Enamorar Chicos Entonces eso Es bastante Bastante bueno No nos dan Tanto dinero Estas chiquillas Los Pokémaniacos Si que dan dinero Chicos De mil Novecientos Y pelos Pero Dejan de a mil Entonces bastante Bastante bien Chicos Vamos a sacar A Rayito Para que reviente A Pidgey Nuestro queridísimo Sandslash También Lo pudo haber Hecho Chicos Pero bueno Mejor así Chicos Y que vaya ganando También experiencia Nuestro queridísimo Rayito Así que bueno Chicos Tiene 5 Pokémon Me parece Ataque ala Y miren Ataque ala También es muy Muy buena Muy Muy bueno Chicos Como se pueden dar Cuenta Ataque rápido Pero no importa Miren ataque ala Chicos Lo revienta Vamos a continuar Con Pidgeot Vamos a hacer Ataque ala Y hasta pronto Vespro Y nos da 380 Bueno No nos dieron Tanto dinero Pero Todo lo que Caiga es bueno Chicos Así que a ver Vamos a ver Vamos a poner A A Pidgeotto Si No se No se Chicos Pidgeotto Bueno Si Como vieron Chicos Ataque ala Tiene 60 De potencia Y Tornado Tiene 40 Así que Ah miren Nos vino Perfecto Chicos Ataque ala Y Sáquese de aquí Casi ya subimos Al nivel 28 Chicos También a nuestro Querísimo Pidgeotto Así que bien Vamos bien Chicos Y vamos a Utilizar un Repelente Ya que Bueno ya Aunque ya casi Terminemos Chicos Pues Miren aquí Había un objeto Una perla Eso nos va a venir Bien chicos Nos va a venir De perlas Bueno mal chiste Chicos Pero bueno Y No chicos Vamos a Reventarlo Con ataque ala Y ahí está Ataque ala Fue muy buena Decisión Chicos Subimos al Nivel 28 Saca Odish Vamos con Tornado A ver que tal Y bueno chicos Aún así Obviamente Al tener Debilidad Contra los ataques De tipo volador Pues lo vamos a Reventar Vamos con ataque Rápido Y a ver Cuanto le quitamos Madre mía Casi lo matamos Remolino Cambia nuestro Pokémon Sale Sandslash Y bueno No pasa nada Chicos Ya que Yo creo que Podremos derrotarlo Así que Vamos con Cuchillada Chicos Y ahí está Perfecto Lo matamos Ya que también Nuestro Sandslash Ya está en su última Fase evolutiva Y además Tiene muy buen ataque Chicos Yo creo Yo creo Chicos Que vamos Que vamos A dejar El video Saliendo De El túnel Roca Obviamente Iremos A curar A nuestros Pokémon Antes que Nada Chicos Y bueno Vamos Bueno Todavía nos Quedan unos Combates Chicos Pero aprovechando Y todos los Que hayan Llegado Hasta esta Parte del El video Quiero invitarlos A que no olviden Dejar ese pedazo De me gusta Chicos Comentarme Que les está Pareciendo Si les gustaría Ver algún Pokémon En el equipo Chicos Y bueno Si ya están Suscritos No olviden Activar la Campanita De notificación Para que no Se pierda Ningún Video Chicos Y los que No están Suscritos Pues adelante Chicos Háganlo ¿Por qué Tienen que hacerlo Chicos? Denle una oportunidad Al canal Y averíguenlo Chicos Espero que les Esté gustando También he estado Pensando Chicos Que Pues si Está padre De subir Pokémon Y crack Chicos Pero a veces Puede que Haya gente Que se aburra ¿No? Chicos De estar viendo Que sea muy repetitiva Las cosas Así que bueno Chicos Voy a tratar O voy a procurar Ver La forma De poder Traer Más Contenido Al canal Chicos Para que no sea Tan monótono O aburrido Ya que como saben Yo no Aunque me gusta Muchísimo Pokémon No me gustaría La verdad Que si Mi canal Se enfocara Nada más En este juego Aunque la verdad Me gusta un montón Chicos Pero bueno Más que nada No lo quiero hacer así Para que haya variedad Chicos Porque pues Es verdad Puedo subir Por ejemplo Pokémon Verde Hoja Y no sé Platino Pero bueno Chicos Ya iré viendo Y déjenme Nada más Preparar bien Las cosas Para que no haya Ningún error Ahorita ya Tengo otros juegos Chicos La verdad Que he estado Probando Viendo que jalen Esas cosas Así que bueno Muy pronto Van a tener Un poco más De contenido En el canal Chicos Y pues nada Espero que lo disfruten De todo corazón Chicos Ya que mi intención Es de entretenerlos A ustedes Chicos Yo no quiero Mostrar que soy El mejor Ni tampoco El peor Chicos Simplemente quiero Entretenerlos a ustedes Y divertirme yo Chicos Me gustan los videojuegos Y pues que mejor Y bueno chicos Llegamos aquí A Pueblo Lavanda Música tétrica Como no puede Este Faltar ¿No? En un buen juego Y bueno chicos Vamos a irlo dejando Por aquí Espero que les haya encantado Voy a cambiar Ahorita ya Nuestro queridísimo Bedford Chicos Y pues nada Voy a ir dejándolo Por aquí Un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Chicos Adiós Chau